Saludos a los especiales del camino de violación, Carlos Luna y Erika Guadalajara, como goza. ¡Eso es! ¡Para que lo oyes, lo disfruten de los dulces! ¡Esa noche! ¡Sonido intenso en casa! ¡Sacatolco Flaxcala! ¡Ay, la lucha! ¡Sonido! 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 ¡Y las cumbias! ¡Cumbias! ¡Calita de Vida! ¡Saludos! ¡Sonido! 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 Un, sí, sí, sí. ¡Saludos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!